Y ahora quiero que vuelva como un niño lo finges Desde que te has ido no tengo hacia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niño haré la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes No diré a las demás que no me quedan más chifres Solo te doy a ti el amor es así de simple Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso morirme el primero